En coordinación directa con el CNE en Quito se continúa trabajando los temas propios de la fase preparatoria del proceso del 24 de marzo. Hemos mantenido reuniones a nivel nacional mediante videoconferencia en la cual estamos viendo cómo va el proceso de notificación a los miembros de las juntas receptoras del voto y así mismo las capacitaciones que se están dando. Las notificaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto se han entregado de acuerdo al cronograma. Se ha avanzado más o menos un 65% de entrega. Siguen realizando las entregas. Hay muchas de las personas que han venido a presentar justificaciones, pero realmente en este momento no hay cómo justificarlos. Las justificaciones serán realizadas después de que se realice el evento electoral. Aunque se especulaba sobre posibles cambios en el ámbito administrativo, aquello no se ha concretado. No, nosotros estamos trabajando en la junta completamente aparte de las funciones de la delegación. ¿Tanto en lo que tiene que ver al representante o al encargado de organizaciones políticas entiendo que siguen en funciones? Yo pienso que sí, sino justamente él hasta viajó a la ciudad de Quito en conjunto con la secretaria para realizar la entrega de los expedientes. El pleno del organismo también ha tomado resoluciones en cuanto a los montos asignados para promoción en medios de comunicación. Está determinado, hay justamente, están haciendo unas revisiones respecto a eso y yo pienso que en los próximos días se va a dar una información, ya verá, si oportuno. En las próximas horas también se conocerá el listado definitivo de los medios calificados para difundir publicidad electoral. Estaban calificados para Aloja 39 medios, esperemos saber cuáles son las directrices de la matriz para nosotros seguir realizando nuestro trabajo. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.